En nuestra recorrida semanal por Hiper Wally, descubrimos que el tiempo pasa inexorablemente y en cada una de sus góndolas ya se empiezan a respirar aires navideños. Gran parte de la planta baja se ha teñido de colores alusivos a las fiestas que están a la vuelta de la esquina. El domingo 8 de diciembre, la tradición indica que los arbolitos empiezan a armarse con toda la simbología de adornos y colores que indican que la Navidad se aproxima. Árboles en variedad de medidas, luces LED de colores, globitos y adornos para colgar, puntales, boas y lametas, bolsas colgantes para regalos, recibidores para puertas y todo lo necesario para armar centros de mesa, coronas de adviento. Y lo más importante, las figuras de la Sagrada Familia que le dan relevancia y motivo a las fiestas. En Catamarca 823, Hipergoli le espera con el mayor surtido para estas fiestas. Entre, compare precios y decidase por lo mejor y más conveniente. Hasta la próxima semana.